hola hola true seekers true seekers hoy les quiero hablar acerca de cómo encontrar esa esa flama gemela que mucha gente añora de hoy en día en estos tiempos tan tan diferentes de ahora no porque antes en el pasado la gente se conocía tal cual y el amor funcionaba como si fuera magia hay muchas cosas que hablar en ese aspecto bueno primero lo primero a elevar la la vibración a elevar la energía wow sabroso a elevar la frecuencia que otra cosa estamos haciendo absorber ese prana sabrosa esa absorber ese prana conseguir ese ese orgasmo ese como llenarse la vida llenar salud la vida llegar con magia ufff muy importante true seekers bueno ahora como yo les vengo diciendo true seekers este el amor a primera vista ya es muchísimo más difícil de hacer ahora de conseguir esa flama gemela o almas gemela o almas gemelas como mucha gente lo llama pero la flama gemela es diferente a la almas gemela el alma gemela el alma gemela viene siendo esa esa persona que que consigue que que actúa igual este que hace cosas igual a la persona que está buscando esta alma gemela a la persona que está buscando esta alma gemela ahí va a empezar a notar eso lo va a notar lo va a notar mucha gente va a decir coño ni como consigo esa esa flama gemela no por no por no por no por por internet eso es eh 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 hay muchas este citas en internet que se hacen online y ya que todo porque todo se está adaptando a esa forma la tecnología más bien eh en vez de ayudar a la a la gente al prójimo a la comunidad de hoy en día más bien lo que hacen es enfocarse los atrapa más en el teléfono y no nos deja ver lo que lo que está afuera lo que está ahí que eh poder apreciar esa belleza eh que tienen otras personas este poder encontrar esa alma gemela o flama gemela True Seekers muy fuerte esa y más bien oye este hay muchísima gente que este lo que hacen es esperar esperar a al que al que pueden obtener otra cosa que hay que hacer True Seekers es dejar de pensar en el que que se puede tener sino en el que se que se puede dar pregúntese ustedes mismos que pueden dar ¿verdad? a eso que que sea tan ¿verdad? que sea valioso como para para conseguir ese amor que tanto que tanto deseas es muy importante muy importante True Seekers más bien oye come bien come sano ¿verdad? hace ejercicio ¿verdad? tiene un buen cuerpo este llega un momento que llegas a más de 30 años y por ejemplo hay personas que que me dicen coño niña pareces de 17 años y yo jajajaja muchas gracias jajajaja muchas gracias jajajaja jajajaja yo digo coño honrado muchas gracias porque que es lo que digo el trabajo el ejercicio comer sano este el absorber el prana este eh tomar agua alcalina todo eso tiene sus beneficios al cuerpo y eso son cosas que no deberían ser dejados hacer por dar porque que es lo que pasa eso beneficia al cuerpo de tal forma que no solamente eh afecta la belleza sino que jajajajaja también afecta eh eh mantiene la juventud en el cuerpo mantiene este la fuerza la energía eh que tenía que se tenía cuando tenía 15 años que se yo no en esa época de la adolescencia que todo el mundo se cree eh se creía eh se creía superman verdad y caminando así con el pecho parado eh aquí 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 hay un aquí hay un meme que este meme está en todos lados ahorita eh se trata de del doctor Leipzig y este don este eh es un carácter que digo un personaje de comiquita que salió eh en la programación de de vuelta a la isla del tesoro eh por eh hecho por Rusia hecho en Rusia verdad y esto fue publicado en en los mil novecientos ochenta y ochenta y pico ochentas pero bueno que te puedo decir o sea la gente la gente la gente debería de caminar como este hombre verdad estando así todo vigoroso este estando joven estando contento con una sonrisa verdad este seguro de sí mismo porque qué es lo que pasa cómo va cómo va a conseguir algo cómo va a amar a alguien más cuando no te amas a ti mismo a ti misma eso es muy importante un detalle muy muy importante hay que primero amarse uno mismo verdad amar de ti mismo pues para poder amar a otras personas amar a alguien más verdad y y poder tener una una aventura este divertirse eh eh no solamente encontrando eh a su alma gemela o flama gemela este sino en la búsqueda en el viaje este te estás divirtiendo tú mismo tú mismo verdad este y conoces gente y disfrutas siendo tu misma persona eso es muy muy importante True Seekers aquí aquí me ve así rondando para acá y para allá verdad seguro y la vaina verdad teniendo mis cumpleaños diarios ok y y parciendo este 17 años verdad este este luciendo eh con magia saliendo con magia y vaina ok jajaja muy muy importante True Seekers estos detalles así este estando seguro eh seguro o segura en ti mismo en tu propio cuerpo aceptarte a ti mismo tal cual como eres es muy importante para poder conseguir eh la 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 flama gemela ese amor que tanto está que está ahí esperando este imagínate como que eh tu pareja tu doncella tu tu príncipe estaba en una en una cárcel estaba metido en una está siendo custodiado por un dragón verdad aquellos caballeros entiendes este salgan ahí sean héroes y quieren echarle pichón otro detalle True Seekers hay gente allá afuera que en vez de buscar pareja estén buscando a alguien que 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 les dé eh que les dé paternidad maternidad tú no estás buscando tú no estás buscando ser madre o padre de nadie tú estás eh buscando de tú estás buscando una pareja yo quiero que quiero decir con esto que hay mucha gente que va a estar este con con problemas mentales mentales eh que va a este tubo sufrí un trauma este y necesitan más bien eh necesitan o necesitan dinero necesitan consejos necesitan x y tal cosa hay mucha gente que 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 si de verdad ok si pueden cambiar y vaina que pueden estar que pueden estar este buscando hacer el cambio buscar de ser mejor pero que es lo que pasa este va a haber mucha gente que se va a quedar atascado en ese mismo hoyo en ese mismo estado verdad que que trata de cambiar pero en verdad no cambian entonces eso puede ser un perjuicio eh pero la persona que está buscando amor este y bueno que es lo que quiero decir con esto cuando cuando te amas a ti mismo a ti mismo verdad este sabes que es lo que quieres tienes tu mente organizada papá verdad y y esa verga mira tiene que estar ahí pendiente está activo la vaina pa 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 hace una mazucamba ve tiene que hacer un cambio te lanzas tu aire tu mazucamba vea invoca la lluvia eh me entiendes este ser fuerte eh comer sano como te digo vea este lucir bien la presencia es vea es muy muy importante también pero no solamente la presencia externa sino lo interno ser amable ser este eh compartir este eh ser cuidadoso cuidadoso vea vea lo otro así como que coya ok vamos a cuidarnos uno entre otro vea imagínate que son como un equipo ok empiezan a cuidarse este este el amor incondicional debería estar ahí este eh es muy fuerte yo sicker eso es, mira yo no he yo no he ni desayunado chale mitcho jajaja jajajaja jajaja jajajaja 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 jajajajaja 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 Este, si usted ya consiguió su arma gemela o la flama gemela, la flama gemela es muchísimo mejor. Porque, o sea, si vas a tener una arma gemela, ok, verga, habrá gente que no va a estar cómodo con una persona que haga exactamente lo mismo que esa persona. ¿Qué o no es? Bueno, y por lo menos los casos de los elegidos de ahora, en realidad es un poco más difícil para conseguir una flama gemela, entre otras, porque ¿qué es lo que pasa? O sea, los seres, hay seres espirituales, quieren ser espiritual y eso, entonces están muy, muy enfocados en eso. Y dejan el tiempo pasar, no hay problema, ¿vega? Ellos disfrutan tanto de su vida, que, o sea, no importa si tienen o no tienen a una persona, no les importa convertirse en ermitaño. Hay personas que hacen eso, muchísima gente. Este, sobre todo, los elegidos están metidos compartiendo la sabiduría de Dios, siendo guiados por Jesucristo, conociendo a otras deidades, conociendo, este, otras creencias de, de, bueno, de religiones, creencias, que sí, de Buda, que sí, de hinduismo, que sí, este, entre otros, conociendo la vida y la muerte. Están muy, muy enfocados en eso, pues, ¿se me entiende? Este, este, de vaina, de vaina les da tiempo, que sí, de, em, encontrar su, su pareja. Pero, no hay problema, porque todo viene a su tiempo. Y siempre va a haber una flama gemela afuera, esperando por aquel que busca. Entonces, bueno, como lo que yo vengo diciendo, Choseekers, este, las cosas se dan es por algo, si todavía están solos, está bien, si tienen, si han encontrado sus flamas gemelas, los felicito, ¿ok? Este, los de flamas, los que digo, los de, los de, las armas gemelas, ¿ok? Aquel que si está, si está contento con su, con su arma gemela, bien, los felicito. Entonces, bueno, como les vengo diciendo, este, aquí les tengo el libro, ¿verdad? Este, el link está abajo, es para, para que puedan leer este libro, que también habla sobre flamas gemelas, sobre amas gemelas, este, aceptarse a uno tal cual como es, primero, ante todo, este, y ser fuerte, ¿verdad? Es, lucir joven, continuar luciendo joven, teniendo esa vigorosidad, ¿verdad? Ser vigoroso, vigorosa, este, y caminar con, con aquella sonrisa, ¿verdad? Como, como, eh, el gran doctor, eh, el Life Seed, este, y claro, fuerte ahí siempre, ¿me entiendes? Este, para adelante, es para allá, nunca rendirse, este, se siente muy bien estar vivos. Ah, entonces, ¿puedo tener un hola? Ah, it's your secrets. Este, bueno, denle like, si te gusta la verdad, y, bueno, muchísimos consejos que hay allá afuera, este, Tengo muchísimos videos, este, que habla de, de, de la magia, eh, que habla, eh, vivir la vida, eh, y, la, la transmisión de, eh, como es, la transmutación de metales, entre otros, como quien dice, un dicho, eh, transmutar cualquier tipo de metales, a, a plata y oro. Así mismo, así mismo. Entonces, bueno, it's your secrets. Este, espero les haya gustado el video, y que pasen un buen día. Chao.